Tú estás en Tiempo de Radio, programa transmitido desde Hispanoamérica Radio para el resto del mundo y para las principales plataformas de podcasting. Mantente en la sintonía. Música Madrid, España. Últimos años de la década del 80 y de un género que mediante sus guitarras eléctricas y amplificadores marcó a toda la generación. Jorge Castro Sánchez, tras dos años de idas y venidas, logra su más ansiado sueño. En 1988 forma su primera agrupación de heavy metal. Hoy, en Tiempo Cerrado, entrevista a Natal Pride. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos, nos dio y también pegamos un giro, date cuenta que ya estamos en los 90, se grabó Made in Spain se grabó en el año 95 y bueno pues ya el metal digamos que por culpa de grupos como Nirvana y toda esta puta mierda, pues al final el metal había decaído un poco si es verdad que seguíamos seguíamos tocando grupos así cañero y de todas formas estaba Pantera estaba en sus mejores momentos también, pero es verdad que había un jaleo entre música industrial, el heavy metal clásico el tema de los grupos estos como te diría yo, de down metal así, el black metal el dead metal y bueno pues salía un poco una bastante original, en el 96 se grabó quizás el disco joder, digamos que llegamos a la perfección como banda que es el disco que yo sé que te encanta que se llama Let Me Cry que es un disco maravilloso es un disco maravilloso con una producción impresionante y que nos dio muchísima muchísima caña o sea, esa sí que fue la verdad que fue un poco de llegar digamos que al clima es total pasamos del típico trans metal original a hacer un disco completamente en el que abarcábamos las máximas influencias que yo tenía y abarcaba todo sobre todo era música súper contundente pero tú lo sabes de hecho que tengo nuestra primera nuestra primera balada pero vamos que eso digamos que el disco que más considero pues es Let Me Cry aquella época de los 90 Let Me Cry vaya yo tengo entendido también que cuando hicieron esta maqueta Deep Drinks sin proponérselo crearon un nuevo estilo debido a las condiciones de la grabación que los llevó a ser los pioneros en el trash metal pero con una nueva sonoridad para un mercado español te cuento que yo tuve el primer contacto con la banda Jorge de este álbum del 96 Let Me Cry que como tú dices es mi preferido gracias a que en el 2004 estando trabajando en la oficina con un amigo que ya tú lo conoces Carlos Martín González Arana me dice oye un amigo me ha compartido este disco quiero que lo escuches y lo escucho y como era en inglés y se escuchaba muy anglosajón y dije excelente ¿qué banda es? me dice no lo vas a creer ¿por qué? es una banda madrileña no le digo ¿cómo va a ser una banda madrileña? tú estás loco te lo juro un amigo que vive en España me acaba de mandar el disco y le digo por favor préstamelo para escucharlo no que no te lo voy a prestar pero joder préstame el disco que quiero escuchar un par de canciones y te lo devuelvo y mira lo que lo que es la vida después de casi 16 años ahora estoy entrevistando al fundador de la banda y has tenido también ocasión de mandarle saludos a Carlos González cuéntanos Jorge ¿les ha surgido algún problema el hecho de tener canciones en inglés siendo la comunidad española tan reticente al idioma? el cantar en inglés nos cerró muchísimas puertas Luis nos ha cerrado muchas puertas lo que sea aquí en España y en Sudamérica pero nos ha abierto nos abrió muchísimas puertas tú cuando dices que el de Me Cry lógicamente es un disco que sonaba anglosajón total te he dicho que es uno de mis discos Ramos es uno de mis discos favoritos y es por eso porque es un disco en el cual se demostraba que estábamos a un nivel de bandas internacionales es que ese disco se podía comparar y de hecho era bastante original para lo que se estaba haciendo en la época y si el inglés lógicamente nos cerró muchas puertas de hecho hay un dato y es que cuando nosotros en el 89 grabamos en Tea Dreams nos quisieron llevar a Estados Unidos a Los Ángeles para hacer una grabación pero claro nuestros padres dijeron que unos chicos de 17 años que como si iban a ir a Los Ángeles con lo que costaba un avión de España salir de Madrid a Los Ángeles costaba no te puedes ni imaginar lo que costaba el avión pero es verdad que si el idioma aquí todas las bandas todas prácticamente todas cantaban en español y pocos éramos los que nos animábamos a tocar en inglés y bueno pues oye pues hombre el que tocar en inglés y eso pues nos hizo también tocar con Creator en la gira del 91 ¿me entiendes? o sea había bandas lógicamente que venían y bueno pues como pasaba en Alemania en Alemania tanto AC como Scorpion como Creator y luego los que han venido y los que vinieron después pues cantaban en inglés pues eso pasaba aquí yo pensaba pensábamos que el inglés era lógicamente el idioma para nosotros para el rock pero sí nos ha cerrado nos cerró muchas puertas de hecho nosotros hacíamos nuestras propias giras porque no nos metían con nadie porque al cantar en inglés aquí en España pues no nos metían con el resto de las bandas lo cual era una putada ¿no? vaya es tal como me lo imaginé pero cuando una puerta se cierra muchas otras se abren vamos a hacer aquí un paréntesis para escuchar la canción Confession que la he extraído del álbum The Best Of y volvemos para conversar respecto a este álbum icónico Let Me Cry ¡Gracias! 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 I wanna remember posposalties of the current awake world and at last cold in my soul corruption to excite the real sweetness inside me inside me Forbidges I spent all the time And yet they wish I could save yet What they think of down here It's re-seminating Everyone And think of myself A tear in the render So I was a passion And found And found So did it What made Come on Come on Come on Come on Come on We are new creatures It's not time for fate None attacks from anything Every path is to me Yeah I'm blessed and happy I am warm and tired and wet The impulse of my passion Separating our brain from you And crossing all the rank Your extremities That you're lonely Imposed and shown me I won't be out of your punishment For I won't be out of your punishment To get me free of it Of the way you rose In punishment Where I'm all than Tent for free of me And think of my body Pleasure inside of me That earth That's why I'm all than Omnibus gozu Ego suspicion Et quare morire Anima mea in sempre eterno Ego sospitio, omnibus gozo, et quan em moriré, anima me aintzen Piterno, et quan em moriré, anima me aintzen Piterno, anima me aintzen Piterno, et mea confesió, et mea confesió, et mea confesió, et mea confesió. Y en tiempos de radio escuchábamos la canción Confession, extraída del álbum The Best of Natal Pride, que narra la historia de un agustiniano reprimido. Jorge, coméntanos cuál ha sido la formación original de la banda y cuáles han sido sus variantes en el transcurso del tiempo. Hombre, la formación original de la banda eran los, nos éramos coleguillas, digamos, en el año 88 pues era, o sea te digo, gente del barrio, de donde yo vivía, y a los alrededores, ¿no? Pero en otra parte ha tenido muchas formaciones, yo fundé la banda y soy el único miembro que lógicamente pues ha seguido, ¿no? El resto, el resto, el resto no, ha sido, bueno, durante muchos años hubo varios músicos que sí duraron más tiempo, pero no se puede definir como una banda en la que ha habido, pues hay, pues como Moldy Club, que son los mismos desde que empezaron, ¿no? Pues no, Natal Pride ha tenido muchísimos cambios en sus diferentes grabaciones, o sea que no ha habido una formación realmente, realmente clásica, ¿no? Ha habido muchísima, ha habido cantantes distintos, ha habido guitarristas distintos, baterías distintos, bajistas distintos, o sea, no ha habido, digamos, una formación clásica. Me pasa un poquito como le pasa a Was, ¿no? Quizás Natal Pride es un poco eso, ¿no? Black in the West es Was por Jorge Castro en Natal Pride, ¿no? Pienso así. De todas formas, pues lógicamente la formación más, bueno, la que más ha triunfado ha sido la formación que ha grabado la que sale The Best of Natal Pride, ¿no? Que digamos que es tanto Flavio Lózco, guitarra, Oscar Chamorro a la batería, el fallecido ya Juan Antonio Moreno a la voz y a la guitarra, y Julián Moreno a lo que es al bajo, ¿no? Es quizás la formación internacionalmente la que más se conoce, ¿no? Esa es la que más se conoce, aunque sea ya del siglo XXI, pero es la formación más clásica y la que más se conoce. Pues considero que la formación más representativa que ha tenido Natal Pride ha sido la de este siglo XXI. Y ya que mencionas a Juan Antonio Moreno, no puedo dejar de preguntarte cómo afectó a la banda esta lamentable pérdida en el 2018, víctima del cáncer. Vamos a ver, la muerte de Juan Antonio Moreno ha afectado totalmente a la banda. Es un palo porque de hecho estaba preparada cuando a él le... Nosotros teníamos una gira preparada por Asia en el 2018, y cuando a él en el 2017 nos comunica que le han detectado un cáncer, pues se va todo a tomar por culo. Juan Antonio era un crack, era un genio, o sea, era un tío que cogió mis canciones y las elevó al máximo, ¿no? Entonces, ahí tanto Flavio Chamorro como Jarsamorro y Julián, y yo nos quedamos desolados. De hecho, pues yo ya lo que quisimos fue publicar el disco de BESOF y dije que se acabó ya, o sea, sin Juan Antonio no tenía yo ganas de seguir. O sea, fue un poco el decir, bueno, pues grabamos el disco, él dejó grabado el disco, digamos, antes de morir, dejó grabadas todas las canciones. Y dijimos, bueno, pues lo sacamos como disco póstumo. Lo que pasa que, lógicamente, él ha influenciado tanto en mis canciones y al final, pues una de las cosas que me ha costado mucho, que es decir, venga, pues vamos a seguir para adelante, ¿no? Que es lo que quisiera él, ¿no? Que siguiéramos para adelante. Pero fue un palo muy grande y, bueno, fíjate que han pasado dos años y ahora es cuando retomamos un poco lo que es la nueva actividad de la banda, ¿no? Definitivamente un duro momento, pero hay que levantar la cabeza y resurgir como el ave fénix. El heavy metal nunca muere, solo descansa. Y el mejor homenaje que se le puede rendir a Juan Antonio Moreno es continuar con la banda. Escucharemos una de mis canciones preferidas de la banda en dos versiones. La versión del álbum Let Me Cry, estamos hablando de la canción You Can Live Without That Woman, y la nueva versión de este álbum The Best Of, con la colaboración de Leonor Marchesi, para que los oyentes aprecien un nuevo cambio y un nuevo giro que está dando la banda. La versión del álbum Let Me Cry, estamos hablando de la banda. La versión del álbum Let Me Cry, estamos hablando de la banda. En la 2013, estamos hablando de la banda. Si pudimos vete volver en tiempo, si pudimos tOTACR poder sostenerlo en torno a susTE E, ¿Qué diríasऄte a ella, si pudieses entenderlo en la banda? Para que les digaías a ella, si pudieras me desplazarse. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Estás escuchando Tiempos de Radio Stay tuned What Shadows speak to you When silence is your best friend And you're lost And you're lost, baby El amor And you're lost, baby And you're lost, baby And you're lost, baby And you're lost, baby And you're lost in all ¡Suscríbete al canal! 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 entre otras cosas porque fue el bajista de una banda muy conocida en España en los años 80, que se llamaba Hiroshima, que era un hard rock tipo Los Ángeles de California, pero eran buenísimos, y se llamaba Sebastián Arroyo, le conocemos por Sebas, y este tío lógicamente coincide en la época de Natal Pride, cuando sale Hiroshima, de hecho es curioso porque ellos también tuvieron problemas, igual que nosotros con el tema del inglés, porque era una banda que cantaba en inglés, y al igual que Natal Pride, tuvimos esos problemas a la hora de que nos aceptaran un poquito más aquí en España, pero bueno, sacaron un pedazo de disco, yo creo que de los mejores discos que se ha hecho de hard rock, yo creo que el mejor disco que se ha hecho de hard rock, lógicamente en España. Luego ya montó los Bass Taster, los For Jackson, los Underproud, y luego, pues mira, cuando le empiezo a seguir los pasos de nuevo, es una banda cojonuda, se llama Media Luna, que son cojonudos, una banda española cojonudísima, y ahí es cuando ya digo, coño, este tío, que bueno es, no sé qué, o sea, empieza un poco, volvemos a tener el contacto, ¿no?, y cuando ya monta el proyecto, lo de, bueno, pues los Ember of Pride, que es una pedazo de banda que tiene, que son la hostia de buenos, de cañeros, y es con, bueno, pues con lo que está él ahora, en estos momentos, se ha promocionando a tope, pues hombre, los Ember of Pride es que son caña que te caga, ¿no?, pues ahí ya lo tuve, claro, así, o sea, en el momento, yo, ¿para qué voy a buscar?, yo lo hablé con Sebas, él dijo que ok, que para adelante, que contara con él, y bueno, pues nada, se lo notificamos a Julián, dijo, pues este tío es cojonudo, macho, pues vamos, vamos a tirar para adelante, ¿no?, o sea, por eso te digo que, que en este caso, pues, oye, hay una cosa curiosa, porque fíjate tú que él viene de Hiroshima, y fíjate, dos músicos de Hiroshima, de hecho uno de ellos es ahora el guitarrista de una, de un pringado que se llama Melendi, que aquí en España tiene muchísima, muchísima fuerza, y él es el guitarrista, ¿no?, que tiene que ver, bueno, y hay que ganarse la vida, ¿no?, y fíjate, pues, él era el guitarrista de Hiroshima, y fueron, date cuenta, que fueron los productores de los discos de los 90 de los Natapay, tanto del Intense como el de Let Me Cry, el productor, los dos productores, que era el cantante y el guitarrista de Hiroshima, son los, los productores de los dos discos más importantes, bueno, si que era el Made in Spain, que era un directo, lógicamente, pero, de estudio, de los dos discos más importantes, y es curioso que ahora Sebas acabe, que viene de Hiroshima, acabe la banda, era un dato que quería comentarte, lógicamente estamos, queremos tener otro tercer guitarrista, porque Juan Antonio Moreno era el tercer guitarrista, o sea, le conocemos como el cantante de Natalpray, pero era el tercer guitarrista, y el disco de Beso Natalpray está hecho con las tres guitarras, cada tres guitarras diferentes, ¿no?, y bueno, pues estamos en ello, buscando también, queremos que sea también algo que no, que tengamos que hacer audiciones, ni nada, sino que nos quedemos con alguien que nos interese, que nos guste, y que podamos tirar para adelante, y eso es un poquito, lógicamente, tener la primicia, porque, que sepáis que en España todavía no lo hemos comunicado, o sea, no hemos hecho el comunicado, o sea, que tienes en exclusiva la primicia de que estas dos personas son las que se incorporan, porque aquí en España, y a nivel mundial, ni lo hemos publicado en páginas, ni nada, o sea, de las páginas de la banda, o sea, que tienes la exclusiva de saber las dos personas, que se incorporan con muchísima gana, muchísima fuerza, para grabar temas nuevos, y ir a por todas, o sea, que, bueno, yo creo que ya he contestado bastante bien a tu pregunta, Luis. Pues por las cualidades que me comentas de nuevo vocalista, Tito, agurro que será todo un éxito, y le deseamos los mejores parabienes para él y para Natalpray. Ahora coméntanos, Jorge, ¿cuáles han sido los principales auditorios, países o escenarios en que Natalpray ha podido llevar su propuesta de metal? Hombre, principalmente España, ¿no? O sea, nosotros vemos que nos hemos quedado frustrados, porque justo cuando empezábamos, íbamos a hacer una gira por Canadá, por Asia, pues es cuando muere Juan Antonio, y ahí es cuando nos quedamos un poquito frustrados, ¿no? Pero, vamos, nuestro, digamos que Natalpray dejó de tocar en directo en el año 98, y ha vuelto, volvió ahora en el 2015, en el 2014-2015, y bueno, pues se frustró todo, porque íbamos a hacer una gira internacional y se frustró todo, pero principalmente nos hemos pateado de arriba, bajo España. Pues esperamos, Jorge, que esta maldita pandemia de coronavirus se cese pronto, para poder volver a una normalidad que permita que Natalpray trascienda extramuros, y como soñar no cuesta nada poder contar con vosotros en el Perú. Jorge, vamos a hacer aquí un breve paréntesis musical para escuchar la canción de Love, Pain and Hate, y volvemos para charla de en breve. ¡Gracias! 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 Vale, appreciate, respira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en tiempos de radio escuchábamos la canción Death, Love, Pain and Hate del álbum The Best of Natural Pride Y continuamos con nuestra entrevista a Nathal Pride Jorge, considerando que ahora tienen una disquera ubicada en Manila ¿Dónde consideras que está vuestra mayor cantidad de seguidores? Me imagino que debe estar en el mercado asiático y también en el mercado anglosajón ¿Consideras tú que hay oyentes vuestros en Latinoamérica y en España? ¿O dónde consideras que está este mayor caudal de seguidores? Bueno, Nathal Pride es conocido en el mundo entero O sea, que tenemos muchísimo... Bueno, esta discográfica se encuentra... Hay una discográfica que nos lleva a España, que son Demo Records Y luego está Seven Silent Men Que nos lleva... Que nos lleva a Asia, ¿no? Desde Manila Nuestro público, perdón, chicos Acabo de dejar de fumarme un cigarrillo y fíjate lo que me pasa Bueno, siguiendo pues lo que te comentaba Luis Para que te hagas una idea Ahora mismo llegamos a muchísimos seguidores Principalmente Asia, ¿no? Países como Tailandia, Indonesia, Filipinas, Birmania, ¿no? Son países donde hay muchísimos fanáticos del metal Y son muchísimos los que nos siguen Pero también tenemos muchos seguidores en Europa Lógicamente en España, ¿no? Pero en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos Hay muchísimos seguidores también Y en Sudamérica cada vez van creciendo más Es quizás el mercado sudamericano donde más nos ha costado Dato en cuenta que al cantar en inglés Pues no somos una banda que haya llegado a Sudamérica, ¿no? Que no se ha escuchado mucho, ¿no? Porque cantábamos en inglés Y es un mercado que nos ha costado bastante Pero bueno, tenemos muchos seguidores Lo gigante también en Perú Yo qué sé En Argentina Está pegando bastante En Brasil En casi todos Ya es casi todos los países En México hay muchos fanáticos también de Nathalpry Y vamos, ya te digo Pero es que tenemos fans desde Rusia O yo qué sé Desde Japón O sea, digamos que Que ahora gracias a Digamos a la libertad que hay ahora De poder escuchar rock y metal en todo el mundo Pues la suerte que tenemos es que tenemos fans de todo el mundo Y eso es lo que mola ¿Qué es lo que te digo? ¿Que nos ha costado más el mercado latinoamericano? Bueno, pues ya estás tú haciéndome una entrevista Para Latinoamérica Pero vamos, que ya han sonado Nuestras canciones han sonado mucho en México México es un país quizás Por la cercanía quizás con Estados Unidos Pues se enteraron a lo mejor de nuestra música Porque Nathalpry es conocida Es una banda conocida en California Bueno, pues porque en su momento Antes de remodelar la banda En el 2015 Pues en el 2012 Monté Un Nathalpry con un cantante de allí De americano Se llamaba Derrick Plaza Entonces quizás ahí Por eso es más conocida Digamos en la zona de California ¿Vale? Porque él vivía en San Francisco Entonces al vivir en San Francisco Pues es más fácil lógicamente Que la gente se enterara Y ahí nos dimos cuenta Que éramos una banda de culto Para muchísimos seguidores de allí Que lo desconocíamos totalmente Pero bueno Lógicamente nuestros seguidores Ahora mismo están en todo el mundo Y eso es lo más bonito de todo Y lo que queremos es Con la nueva formación Es que crezca ese número de seguidores Que lleguemos a muchísima más gente Pues te comento Jorge A mi entender Nathalpry es una banda de culto Y siempre tendrá Una cantidad de seguidores Adeptos y fieles a la banda Jorge Quiero que me comentes En tu opinión de músico ¿Cómo consideras la situación actual Del heavy metal? Yo siempre considero que Es un género minoritario Y si me permites El oxímoron Es la música que escucha La inmensa minoría Siempre vamos Counterculture Vamos contracorriente Pero siempre estamos ahí ¿Cómo ves la situación actual Del género? ¿Y qué auguras Para el heavy metal En el futuro? Bueno, el heavy metal Lleva toda la vida Yo Desde antes de nacer yo Ya estaba Blasaba Yo nací en el 71 Y Blasaba Publicaron su primer disco En el 70 O sea, fíjate El heavy metal lleva mil años Y habrá tenido sus altibajos Hombre, la época dorada Y la que yo viví Y la época de los 80 Pues lógicamente Para mí será la mía La mejor Pero para un chaval nuevo Pues su época Ahora Pues será la suya ¿No? Bandas de heavy metal Ha habido siempre Desde que salió Blasaba Ha habido miles de bandas Y el heavy siempre va a estar ahí Que en los 90 Nos jodió un poquito ¿Se jodió un poquito? Bueno Pues se jodería un poco Y que quizás A las bandas Un poco de heavy metal ¿No? Pero el resto De cada banda Que no había bandas De cañeras En los 90 Hubo muchas bandas Cañeras ¿No? Si es verdad Que en el año A partir del siglo Vamos cuando empezó El año 2000 Volvió otra vez El heavy metal A tope Y aunque nunca Hemos sido Ya lo sabes Apoyados por ningún medio Somos una música Que no la ves En televisión Somos una música Que no se escucha En la radio normal Pues eso es lo bueno Pues a lo mejor Y gracias a eso Por eso El heavy metal Sigue ahí Porque si fuera una música Apoyada O lo que sea Pues sería una moda Y el heavy no es una moda El heavy es una música Que se lleva Se nace con ella De pronto empiezas a escuchar Te haces fan Y la llevas siempre Y siempre te das cuenta Que oye Yo tengo ahora 49 años Y llevo escuchando metal Heavy metal Desde los 9 ¿No? Desde que descubrí a CDC Y ya me Ya dije Ostias Que música es esta ¿No? O sea Por eso estoy diciendo El heavy era Está en su mejor momento Gracias a gente como tú Que apoya Con vuestras emisoras de radio Y tal Siempre ha sido más underground ¿Vale? Hubo una explosión Que iba a hacer en los 80 Pero luego ha seguido Pero es lo que nos ha salvado O sea No Los grupos Quizás que incluso Que han tocado Así digamos Han salido en emisoras de radio Así de pop O lo que sea Al final se han ido a la mierda O sea A lo mejor es eso ¿No? Que sigamos ahí a tope Que Y al final Esto es un tema Del boca a boca ¿No? Los chavales Y al menos Ellos son los que saben Realmente la verdad Los chavales que escuchan Heavy metal Son los que saben la verdad ¿No? Te gusta su banda Te descubren bandas nuevas Tienen un sueño De coger una guitarra Y formar una banda Eso no pasa en ningún estilo de música O sea Eso que te estoy contando No pasa en ningún estilo de música O sea Todos al final En algún momento Hemos querido tocar una guitarra Un bajo Una batería Cantar Todos al final Tenemos un sueño De montar una banda Y llegar ¿No? Que unos lo consiguen De puta madre Y otros no Bueno Pero ahí están ¿No? Eso es lo bueno Que tiene el heavy metal No hay No hay música Que diga Pues mira Yo ahora me quiero Joder Me encanta el reggaetón Y ahora todo Dios le da Por hacer una banda de reggaetón Ni de coña Tío O sea Quitando el rap Que sí es verdad Que es una música Que Bueno música Al fin y al cabo Poca música hay detrás del rap ¿No? Pero sí es verdad Que hace que la gente Se anime Los chavales Se animen a hacer sus canciones Y eso No hay otro tipo de música Que diga Coño Me gusta el pop Me gusta tal Y va Voy a montar una banda de pop Que va Eso solo ocurre Con el heavy metal Por eso el heavy metal Va a existir Siempre Y siempre Estará con nosotros Aunque Aunque ya Muchos de nuestros mitos Del heavy metal Y de los grandes Vayan No vayan dejando El heavy metal Va a estar siempre ahí Porque se lleva en la sangre Pues una cosa Que de pronto te toca Y es como Dijera Joder macho Es como La ecuación perfecta ¿No? De pronto aparece ahí Y ya tu vida cambia Y ya Y a partir de ahí Ya te sigue De por siempre ¿No? Y aquí estamos ¿No? Yo tengo 49 tacos Y sigo ahí Pero es que tú Fíjate Las bandas Como Judas O como Maiden Que llevan toda la vida O ACDT Joder Es que es la hostia Es que Es que Es que el heavy metal Va a estar siempre Siempre va a estar Concuerdo contigo Jorge El género El heavy metal Nunca va a fallecer A mi entender Es la madre del cordero Y aquel que escucha rock Y no le gusta el heavy metal Realmente Hay que sospechar de él Estamos llegando Al final de esta entrevista Me gustaría que te dirijas A los oyentes De Hispanoamérica Radio Y de Radio Crimen En Berizo, Argentina Quienes ya están atentos A esta entrevista Y a los nuevos progresos De la banda Y también anúncianos Cuáles son Vuestras redes sociales Y donde podemos Escuchar tu música Lógicamente Quiero agradecerte La entrevista Y la oportunidad Que me das Para que Bueno pues Para que Los que no nos conozcan Por allí Pues que Que lógicamente Pues sepan que existimos Que somos una banda Que empezó en el 88 Y que ahora mismo Pues oye Pues tenemos muchísimas ganas De volver otra vez A los escenarios El puto COVID Está jodiendo La marrana A todo el mundo El puto coronavirus De los cojones Que nos tiene Jodidísimos A todas A todas las bandas Pero bueno Nosotros Hemos decidido seguir Ya Ya bueno Pues has tenido Lógicamente Exclusivas En el sentido de Bueno pues ya sabes Que Tito es el cantante Nuevo Que sigue Flavio Con nosotros Que sigue Oscar Chamorro A la batería Que Seba Se ha unido Al carro También Y bueno Que sigo yo También Como Jorge Castro Y Natal Play Que seguimos Para adelante Y que Bueno pues a lo mejor Que cuando se acabe Esta mierda Del COVID De los cojones Pues me imagino Que ya para el 2021 Pues tenemos proyectos De salir a girar Y salir a tocar O sea Esas son las ganas Que tenemos Lógicamente De que la gente Vuelve Vamos Que vea Que Natal País Sigue ahí Es una formación Con muchísimas ganas Lo que queremos También es un poco De que ya Todo el trabajo Que también hizo Juan Antonio Con nosotros Pues que no quede En el olvido En un disco Póstumo Y se acabó Todo lo contrario Que sigamos Para adelante Son los fans Los que nos han obligado A seguir para adelante Pues lógicamente No teníamos muchísimas ganas Y luego Bueno Pues lo que me dices Un poco De las redes sociales Redes sociales Ahora mismo Se está preparando Una web nueva De Natalpray Pero bueno Ya sabes Que a través de Facebook En el momento Que tú pinchas Hoy en día Pones Natalpray En Google Te sale absolutamente Todo Desde nuestros discos Sale todo ahí O sea Toda la música En Youtube Pincha Natalpray Y te sale todo En Facebook Pincha Natalpray Y te sale O sea Te quiero decir Que hoy en día Hoy en día Las redes sociales Y todo esto Y internet Nos han dado Ese lujazo a la banda Que solo como ponen El nombre de Natalpray Ya pueden escuchar Toda nuestra música Y más Es que ponen Natalpray Y pueden escuchar Absolutamente todo Y en Youtube Es que tienen todo De los discos antiguos Las maquetas antiguas De los años 80 Conciertos del año Canolín O sea que nada Y bueno Pues simplemente Agradeceros A toda la gente De Disparamérica Radio Y Radio Crimen Pues oye Muchísima gran Gracias a todos Los oyentes Que estáis ahí Que estáis escuchando Para mí es un honor Lógicamente Luis Contaros todo esto Y que vamos a salir Con muchísimas ganas Que pase el COVID Este de los cojones Queremos intención De grabar un nuevo álbum Con temas nuevos No vivir del pasado La nueva formación Hemos dicho ya Que queremos grabar Temas nuevos Hay intención En la discográfica Tiene intención De llevarnos a Manila Al año que viene Y si todo Se ha calmado Con el tema del COVID Para grabar un directo Allí en Manila Para tener un disco En directo Con la nueva formación Y queremos grabar Un nuevo álbum O sea que mira Muchísimas ganas De todo O sea Tenemos muchísimas ganas De seguir adelante O sea que nada Un saludo a todos Y de verdad Un abrazo Desde Madrid Y de España Para el mundo Estimados oyentes Y esta ha sido La entrevista A la banda De heavy metal Madrileña Natural Pride Hemos tenido El placer De contar Con Jorge Castro Sánchez Fundador Y compositor De la banda Músico Con más de 30 años De trayectoria Y estamos Felices Y estaremos Siguiendo Cada paso Que dé A partir de ahora Natural Pride Con sus nuevos Integrantes Nos vamos No sin antes Compartirles Dos bonus tracks En primer lugar Vamos a escuchar La canción Pride and Feeling Y seguida De una de mis canciones Favoritas Del álbum Let Me Cry Fly Away Volveremos Para despedirnos I want to try to take I am trying to take To take the thing My face is covered No, I'm from here My pride, ask me for more I wanna try it again No, I'm from here, my pride Ask me for more I wanna try it again But thanks to the music I've met Too many people Thanks to the music I've got No friends No, I'm from here My pride, ask me for more I wanna try it again No, I'm from here My pride, ask me for more I wanna try it again No, I'm from here My pride, ask me for more I wanna try it again No, I'm from here My pride, ask me for more I wanna try it again And listen once more Maybe the song Is such a nightmare for the world Maybe my feelings will never be Unless I'll be you I treasure my life I wanna hate Could never reattach Like this song I've been with war Maybe feelings never be I've spent a part of everyone So I have a good memory I have a good memory Pride and faith, this is my music Pride and faith, to learn, to learn, to listen Pride 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 Estás escuchando Tiempos de Radio. Stay tuned. Vestik ¡Gracias! 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 ¡Gracias!